Y aquí estamos comenzando Adorando, bendiciendo, declarando victoria Un día de victoria, un día de bendición Yo cantaré En la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza se unirá De las cenizas También surgirá La muerte vencida El rey, el rey vivo está Cantaré Sí, Señor Escuchando un poco de música Hay muchos ruidos alrededor No sé si se podrá escuchar o no Están trabajando Hoy terminamos la mudanza del lugar de la iglesia vieja Y al mismo tiempo están trabajando ya con el cielo raso del nuevo lugar Así que Dios está siendo tremendamente fiel Estamos sorprendidos de lo que Dios está haciendo Y de lo que va a hacer todavía Sorprendidos de la mano del Señor como se mueve en medio de la iglesia Sorprendidos de ver Tenés que bajar la música Sorprendidos de ver Como en este tiempo de cuarentena Como decía un hombre con quien conversé ayer Cuando todo está pata para arriba Todo está para atrás Todo está complicado Bueno, al mismo tiempo Sorprendidos de ver que Dios sigue prosperando Dios sigue obrando Dios sigue bendiciendo Y la iglesia se sigue levantando No seré vencido Un día para lavar Un día gris Un día feo Un día para bendecir al Señor No seré vencido 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 El único que me puede vencer El único que me puede vencer Es mi propia mediocridad El único que me puede vencer Es mi propio aislamiento Mi propio encierro El que me puede vencer Soy yo mismo no permitiendo que Dios obre a mi alrededor Pero en el Señor En el Señor Nadie me va a vencer No seré vencido Yo cantaré En la tempestad Fuerte, más fuerte Mi alabanza se oirá Vamos a tomar un tiempo para adorar Un tiempo para bendecir al Señor Sabiendo que Él Sabiendo que Él es y ha sido fiel Soberanamente fiel Poderosamente fiel Nada puede detener lo que Dios quiera hacer Nada puede impedir que Dios haga lo que Él prometió que iba a hacer Nada puede impedir que Dios cumpla su palabra Como decía anoche No sé si estuviste presente anoche en la reunión En el comienzo de la reunión Bueno, aparte del comienzo del mensaje En realidad Nadie puede impedir lo que Dios quiera hacer Nadie se puede levantar en contra del Señor Nadie puede decirle al Señor No Nadie puede decirle al Señor No lo vas a hacer Lo que el Señor determinó Eso va a cumplir Así que tenés que estar plenamente consciente Que Dios decidió bendecirte Dios determinó prosperarte Dios decretó sobre tu vida Bendición y un camino de bendición Dios te colocó Sobre una tierra de bendición Una tierra fértil Dios dijo sobre vos y tu familia Que en todo lo que hagas Ibas a ser prosperado Todo lo que toques Ibas a ser prosperado Todo lo que pidas Lo ibas a recibir Dios dijo sobre tu familia Que ibas a ser bendecida en la casa Recibida y bendecida En la casa del Señor Son promesas de la Biblia Las cuales es necesario Que nosotros conozcamos No tengo mi Biblia en mi mano En este momento Y ninguna Biblia en mano En este momento Ninguna Biblia en mano En este momento Tengo un lío en esta oficina Tremendo Un lío Todavía hay que acomodar todo Pero bueno Si tuviera una Biblia en la mano La tomaría para decir Como decíamos anteriormente Cada tanto me acuerdo Y cuando me acuerdo Lo uso Hola Cristian ¿Cómo estás? Que bueno Bien Estabas ayer también conectado Yo soy lo que la palabra de Dios Dice que soy Yo tengo lo que la palabra de Dios Dice que tengo Y yo alcanzo Lo que la palabra de Dios Dice que alcanzo Tenés que meterte En la palabra Tenés que creerle a Dios Y a su palabra Y tenés que creer Que lo que él dijo Lo que él dijo Eso se va a cumplir Oramos Gracias Señor Por este día Por este momento especial Gracias por poder estar Señor En la iglesia Haciendo iglesia Junto a la iglesia Que está conectada Señor Con nosotros Gracias papá Por lo que hiciste hasta ahora Porque hasta aquí Nos ayudaste Y desde aquí Señor Lo seguirás haciendo Tu mano se seguirá obrando Tu mano seguirá tocando Las vidas Gracias Señor Porque seguís siendo fiel Señor Aunque todo se sacuda Aunque todo tiembla Aunque todo quiera caerse Vos seguís siendo fiel Aunque digan lo contrario Aunque se levanten voces en contra Señor Vos seguís siendo fiel Aunque quieran decir Que no vas a orar Aunque quiera levantarse Señor Una voz en contra de tu poder Vos seguís siendo fiel Y en tu fidelidad Nos paramos en esta mañana Señor En el nombre de Jesús Rechazamos toda condenación Toda acusación Todo temor Cancelamos toda palabra De muerte De perturbación De opresión Cancelamos todo lo que se levante En contra de la iglesia Declaramos en el nombre de Jesucristo Que tu nombre Y tu poder Se manifiestan En lo alto Echamos sobre vos Toda carga Descansamos en vos Sabiendo Que tenés cuidado De nosotros En nuestras vidas Que tu palabra Obra en bendición Y estás abriendo Un camino para bendición Señor En el nombre de Jesús Echamos fuera Toda negatividad Toda distracción Toda perturbación Nos atamos Nos atamos a tu palabra Y a tu espíritu Declarando que tu espíritu Cubra nuestras vidas Te pedimos que tus ángeles Nos ministren Que cubran El lugar donde estamos Que rodeen Esta casa Este lugar Que sea Señor Manifiesto Tu poder En medio En medio de tu pueblo Gracias por lo que hiciste Gracias por lo que hiciste En la iglesia vieja De la cual ya estamos Despidiéndonos Gracias Señor Por lo que empezás a hacer En esta casa Y lo que vamos a ver Y experimentar Y vivir todavía Y cada día Echamos sobre nos Toda carga También toda angustia Nos despojamos Señor De todo peso Y venimos a adorarte Y bendecir tu nombre En el nombre de Jesús Amén Amén Dios es fiel Dios es fiel Venía para acá Pensando Sobre la lectura Del día de hoy Usted sabe que El devocional De domingo Tiene que ver Con los devocionales De cada día Cuando compartimos Mediante un video Que cada vez son más largos Unos minutos Compartimos la palabra Recibida El día Lo que Dios me habla En cada día En cada día particular Y por lo tanto El día domingo Es lo mismo O sea No les envío un video Compartimos juntos Este tiempo De devocionales Espero que me escuchen bien A pesar de los ruidos Que hay afuera Y meditando sobre la palabra Lo que estaba leyendo hoy Hechos capítulo 4 El Señor me empezó a hablar Sobre la posición Que tenemos que tomar En este tiempo Y hay algo más Que después Que no tiene exactamente Que ver Con esa historia Pero también quiero agregar Que está en Segunda de Samuel Sobre la situación Que vivió Absalón La situación en su familia Un dato Un detalle Muy pequeño Y significante Que habló hoy a mi corazón Sobre la vida de Absalón Que luego te lo voy a comentar también Dios te bendiga Amado Pastor Pablo Gracias por acompañarnos En esta mañana Por estar ahí Del otro lado Hechos capítulo 4 Comienza 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 A partir del momento En que los apóstoles Son liberados Recordar Bueno Si está siguiendo la lectura Ellos fueron metidos presos Los apresaron ¿Por qué? Por predicar la palabra O sea Por pararse en las plazas Y declarar que Jesucristo Es el Mesías En medio de un pueblo Que negaba al Mesías O que esperaba Su Mesías judío Por declarar que Jesucristo Es el Mesías Digamos esto Sin condenar al resto No tenían entendimiento Todavía No tenían una visión de fe Para ellos Lo que estaban haciendo Los apóstoles Era una herejía Estaban diciendo Que un fulano Jesús Era el Salvador Y que era Dios mismo Los habían metido presos Y Dios manifestó Su poder Estando en la cárcel Dios Ahí está sonando el whatsapp Lo voy a callar Dios manifestó Su poder Estando en la cárcel Eso es para tener en cuenta Entre nosotros Que a veces nos sentimos Encerrados En una pequeña caja A veces sentimos En este tiempo Que estamos hoy Ya a día 79 De aislamiento Sentimos que estamos Imposibilitados De hacer algunas cosas Que no se nos permite Movernos Declarar Bendecir Orar Tomar una Escuchar una canción Predicar a alguien Nos sentimos en ese encierro Estamos en casa Algunos con muchas limitaciones Otros gracias a Dios Tenemos la posibilidad De poder salir Otros no Estamos yendo Viniendo Vamos Salimos Otros están en su lugar Y nos sentimos presos Pero en medio de la cárcel Dios también obra milagros Cuando la cárcel es con propósito ¿Qué es una cárcel con propósito? Que fuiste encarcelado No por haber cometido un delito Sino encarcelado Por levantar una voz Declarando que el Señor Es bien Que Jesús es el Señor Esa cárcel con propósito En esa cárcel con propósito Dios obra En forma milagrosa Y sobrenatural Dios obra En el caso de ellos No es este pasaje En forma particular Pero ya hemos visto Como Dios hizo Derribar directamente La cárcel Con tal Repito No es este pasaje Con tal de liberar A su pueblo Salen de la cárcel Son liberados Comienza capítulo 4 Se reúnen Y comienzan a A orar entre ellos Capítulo 4 Hechos Versículo 23 Puestos en libertad Vinieron a los sucios O sea al pueblo A la iglesia Y contaron todo Lo que los principales sacerdotes Y los ancianos Les habían dicho ¿Qué le habían dicho? Bueno Pueden salir Pero nunca más Prediquen en el nombre De Jesús Gente que vio La manifestación de Dios Gente que vio El poder de Dios Ya no es lo mismo Que el que no creyó El que no había visto Gente que vio Dice bueno bueno Si está bien salgan Pero nunca más prediquen En el nombre del Señor Ellos habiendo lo oído Alzaron unánimes La voz a Dios Un dato interesante Como hablábamos ayer Sobre la situación De Josué Entrando a Jericó Un dato interesante También sobre la vida De Abraham Con sus 318 318 nacidos En su casa Ese concepto De unidad Todos juntos Hicieron una misma cosa Puede usted creer Seguramente si me va a creer Y tal vez también Ya lo conozca Ya lo haya experimentado Que en esta situación Que estamos viviendo Otra vez Hay grieta En la iglesia En la iglesia Se ha generado Una grieta A través de los que Debemos guardar La cuarentena Debemos obedecer a Dios Debemos predicar Debemos estar en silencio Debemos quedarnos Encerrados Debemos salir Igualmente Una grieta Nuevamente Nuevamente El enemigo Está metiendo La mano En medio de la iglesia Para que no se cumpla El propósito Del Señor Y seguramente Yo voy a tomar Postura para un lado Y tal vez A uno me diga Que estoy siendo Un condimento Mucho más De esta misma grieta Pero lo que me limito A hacer es A proclamar La palabra Todos Juntos Alzaron Unánimes La voz A Dios Mañana tenemos Como todos los lunes Tenemos nuestro tiempo De oración Tenemos que juntos Alzar unánimes La voz A Dios Juntos Declarar Bendición Juntos Golpear El cielo Juntos Pedirle a Dios Que se manifieste Su poder Juntos Pedir Aun en medio De las potestades Espirituales Que sean abiertas Las ventanas De los cielos Parece que estuvieran Talando un árbol Parecido Mati era una Augereadora Juntos Todos decir Se puede vivir De otra manera Y pedir Lo que dijeron Ellos Al Señor A continuación Alzaron Unánimes La voz A Dios Y dijeron Soberano Señor Tú eres el Dios Que hiciste El cielo La tierra El mar Y todo lo que En ellos Hay Que por boca De David Tu siervo Dijiste Por qué Se amotinan Las gentes Y los pueblos Piensan Cosas vanas Acá Está declarando Un texto Del salmo Pero El texto De ese salmo Está haciendo referencia A una situación Que estamos viviendo En este momento Por qué Se amotinan Las gentes Y los pueblos Piensan Cosas vanas Escuchó Usted Todas las vanidades No voy a permitir Una licencia Dominguera Escuchó Las estupideces Que está diciendo La gente En este tiempo Escuchó Qué cosas Está dedicando La gente A discutir Escuchó Qué cosas Están hablando Dentro y fuera De la iglesia Prestó atención A los comentarios De afuera De la iglesia Todas las teorías Conspirativas Sobre la creación Del virus El aprovechamiento Político Gracias a la pandemia Aprovechamiento Político Se están levantando Los autoritarismos Se están levantando Las posturas Dictatoriales Y autoritarias En todo el mundo En todos los gobiernos Se está tomando Una actitud Casi 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 Ya de dictadura Comunista Los chinos Están felices Los chinos Están propagando No lo olviden Están propagando Su ideología En todo el mundo Pavadas Tonterías En medio De esa situación La discusión En Facebook Sobre El avatar Digo A ver Que es diabólico Que es demoníaco Que proviene De los dioses hindúes Que Hermano No tiene Cosas más importantes Que hacer Más que ponerse A entrar En un tonto Estúpida Discusión Sobre qué significa Un avatar Algo que existe No de ahora Algo que hiciste Hace años Hace años Años Que el nombre De la foto De perfil Desde tu messenger Se llamaba Avatar ¿Qué significa avatar? Una representación Que simboliza tu vida No es una deidad Si usted se hace El avatar de Facebook No se lo haga Porque son feos En realidad No son exactos Yo intenté hacerlo Y no salgo tan lindo Entonces no lo uso Representa su vida Quiere hacerlo Hágalo No está donando a nadie Discusiones Vanidades Los pueblos Piensan Cosas Vanas Los pueblos Piensan Cosas Vanas Están hablando Ahora que el capitalismo Que el medio ambiente Que el humanismo Que el feminismo Que el patriarcado La discusión Sobre racismo En Estados Unidos Habrá visto usted Las manifestaciones Sobre racismo ¿Sabe que en realidad No son manifestaciones Sobre racismo? Y esta mañana Lo pude comprobar Lo que pensaba Lo comprobé A través de una noticia Y un video Que pude ver En medio de la manifestación Sobre racismo Un grupo Atacando Pateando A un policía negro Entonces no es una discusión Sobre racismo Se nota Se deja ver Una vez más Que esto es solamente Política En contra del presidente Trump No estoy a favor Ni en contra No soy estadounidense No vivo en Estados Unidos No dependo de la economía De Estados Unidos No dependo ni siquiera De la economía argentina No tomo postura Como muchos cristianos Si lo puso Dios No tomo postura Como muchos otros cristianos No, ese enemigo Lo puso el diablo No tomo la postura De los periodistas Que dicen que es un payaso No me interesa Es presidente De los Estados Unidos Lo que está sucediendo Ya es simplemente Previo a las elecciones Una grieta Manifestación política De demócratas Republicanos Cosa de ellos ¿Por qué se amotina La gente Si los pueblos Piensan Cosas vanas Se reunieron Los reyes de la tierra Los príncipes Se juntaron En uno Contra el Señor Y contra su Cristo Ahora sí Ahora sí Hay un hombre Espiritual Alrededor Que se está levantando En contra de Dios Y en contra de Jesucristo Se está levantando En contra de Dios Voy a hilar esto Y en contra de su palabra Cristo Se está levantando En contra de Dios Y en contra de La manifestación Cristo Ungido La manifestación De Dios Por lo tanto Por extensión Se levanta En contra de Dios Y en contra de la iglesia Esto no se lo van a decir Al contrario Usted va a ver Que hay una aceptación Y una cercanía Respecto de la iglesia Usted va a ver Que algunas agrupaciones Están a favor Están a favor De mantener la cuarentena Por todo Por pro de la vida Eso es política Están haciendo política Nada más Están haciendo política Sin embargo Se levanta una voz En contra del pueblo De Dios Y el pueblo de Dios Silenciosamente Calla Escucha Y espera Día 79 9 de cuarentena La gente sigue muriendo De hambre Algunos empiezan a morir Por depresión Otros empiezan a morir Por infartos Infartos ¿A causa de qué? De negocios quebrados Negocios quebrados Y la gente sigue yendo Al infierno Mientras usted sigue ahí Diciendo No Hay que guardar la cuarentena Se saludan con el codo ¿Sabe por qué lo hago? Critíqueme Ataqueme Diga lo que piensa Yo lo hago por el otro Yo lo hago por el otro Para no ser de tropiezo Al débil En la fe Lo hago por el otro Sino ¿Qué clase de cristiano sos? Si le tenés más miedo Al virus Que al Señor En ese momento Versículo 27 Hechos 4, 27 Me pongo acá Para tapar un poco el reflejo Porque verdaderamente Se reunieron en esta ciudad Dice Contra tu santo hijo Jesús Al quien ungiste Herodes y Poncio Pilato Con los gentiles Y el pueblo de Israel Para ser cuando Tu mano Cuando tu mano Y tu consejo Habían antes determinado Que sucediera Y siguen orando Y ahora Señor Mira sus amenazas Conceda a tus siervos Conceda a tus siervos Que con todo de nuevo Esto es Conceda a tus Conceda a tus siervos Que con todo de nuevo Eso significa soltura Eso significa arrojo Eso significa Estar Con Ímpete No me salga la palabra Eso significa Con empuje Eso significa Sin importar de nada Que con todo de nuevo Sumale soltura Sumale palabra Sumale conocimiento Sumale capacidad Con todo de nuevo Conceda a tus siervos Que con todo de nuevo Prediquen tu palabra Ah iglesia Tenés que proclamar Tenés que proclamar Tenés que publicar Tenés que hacer mensajes Tenés que invadir las redes Tenés que todos los días Compartir un versículo A través de las redes Poné una imagen Una palabra de Dios Una palabra de vida Compartí y poné Se puede vivir de otra manera Compartí y poné A mí no me llegará En todos los casos Poné restauración en casa Para identificarnos Cuando lo compartís No solamente la imagen Poné un hashtag Restauración en casa Para que aparezca A través de todas las redes Restauración en casa Es tiempo de proclamar La palabra del Señor Utiliza Facebook Utiliza los grupos de Facebook Te van a retar Se van a enojar En el grupo de contraventa De Varela Solano Clay Polimerante Brown Umahuaca Poné ahí un mensaje Te van a retar Capaz que te expulsan No importa Hacelo Concede que con todo De nuevo Prediquemos tu palabra Habla en forma correcta No seas religioso Habla en forma apropiada Sé respetuoso Utiliza palabras contemporáneas No hables en neutro No hables en reina valera Habla con nuestro léxico Habla de lo cotidiano Habla desde la posición De alguien que entiende Lo que el otro le está pasando No salgas a decir Arrepientas Arrasa de víboras No empieces Como esa mujer Que conté anoche A través de unos llamados Telefones con la radio Empieza a dar en lenguas Lenguas No Mostra Que lo que nos separa Del otro Es una esperanza de vida Que lo que nos separa Del otro Es tener la seguridad La certeza De con quien estoy Con quien voy Que no depende de mi Depende del que va conmigo Y que camino Hacia la conquista Valentía Dice Claudia Dios lo está haciendo Dios está sanando Dios está aprovechando Dios está bendiciendo Dios está supliendo Dios está prosperando Lo estamos viendo Tenemos testimonios Todos los días Mañana les voy a compartir Un nuevo video De testimonio De una familia Que está viendo La mano de Dios Todos los días Está viendo Lo que Dios Está haciendo Mientras No dejes De proclamar Convertir Convertirte Converaldo Convertite En un embajador Convertite En alguien Que se para En las plazas O en tu terraza Vieron como eso Que salían a cantar A tocar un instrumento A aplaudir Salí a un balcón De tu casa Si vivís En un balcón O a tu terraza O donde sea Que puedas Donde sea que estés Levantá una voz profética Levantá una palabra Decirle Se puede Vivir De otra manera Versículo 31 Cuando hubieron orado El lugar En que estaban Congregados Tembló Y todos Fueron llenos Del Espíritu Santo Y hablaban Con denuedo La palabra Del Señor Ahora si Me voy a meter Un poquito más En la grieta Voy a tomar La postura rígida De aquellos Que toman Este versículo No estoy tan De acuerdo Con esto Hacia atrás Versículo Capítulo 4 Aquí está Versículo Capítulo 4 Versículo 18 Y versículo 19 20 Llamándolos Les intimaron Cuando los sacan De la cárcel Llamándolos Les intimaron Que en ninguna manera Hablasen Ni enseñasen En el nombre De Jesús Nadie Te está impidiendo Hacerlo Tenés que proclamar Libertad Bendición Y victoria En el nombre De Jesús Pero Pedro Y Juan Respondieron Respondieron Diciéndoles Juzguen Si es justo Delante De Dios Obedecer A ustedes Antes Que a Dios Juzguen Si es justo Delante De Dios Obedecer A ustedes Que obedecer A Dios No voy a ponerme En contra De las disposiciones No voy a evitar Tomar Los recaudos Necesarios Yo mismo Uso Tomo Mis recaudos Me hace un poco mal Me hace un poco mal Por una pequeña Afección respiratoria Que tengo Que feo Que queda Para las orejas Pero uso Tomo Los recaudos Necesarios Y mientras tanto Voy diciendo Restauración En casa ¿Tenés tu Tu barrijo? Si no lo tenés Vení a buscarlo A la iglesia Cualquier día De la semana Vení a buscarlo Ahí ya le está Disponible Para vos Pero no te sumes No te enganches En el temor Que el temor No te gane Predica La palabra Del Señor Declará La gente Está hambrienta Declará Que hay una alternativa De vida La gente Está preocupada La gente Está sedienta La gente Está abierta Sabés que Todos los días Recibo un mensaje De alguna persona Que se conecta A la revés A propósito Ahora La página web De la iglesia Que tenés que conocerla Tenés que entrar A conocerla Y va a ver Al pie De todas las Hojas Las páginas Hay un icono De whatsapp Para que es Para que mande Un whatsapp A la iglesia La gente Está escribiendo La iglesia La gente Está escribiendo La iglesia La gente Necesita A Cristo Y todavía No lo sabe La gente Necesita Una palabra De esperanza Una palabra De fe La gente Necesita Que se te diga Todo va a estar bien La gente Necesita Alguien Que se pare Firme Con denuedo Con determinación Que vean en vos Seguridad Que vean en vos Firmeza Que vean en vos Carácter Que vean en vos Que sabes Lo que estás diciendo Como se le decía Como le decían a Jesús Se nota Que habla No por conocimiento Sino como quien Tiene autoridad Que se vea en vos Entendimiento De lo que decís Y que lleves Tranquilidad A la gente Hemos sido llamados A ser pacificadores Y a veces uno piensa Que ser pacificador Significa Meternos en una pelea Y evitar la pelea No Ser pacificador También significa Llevar paz La gente está angustiada Seamos pacificadores Seamos como Moisés Éxodo capítulo 3 Versículo 1 Que llevando Llevó las ovejas A través del desierto Hacia El monte De Dios Alimentar Bendecir Contener Sostener Es tiempo De que seas Iglesia Me hablaba ayer De señor En la vida De Abraham En la cuestión De la guerra Abraham Como un Tipo Un agricultor Un nada Pudo vencer A los reyes De cinco ciudades Que dominaban La tierra Primero no le daba importancia Cuando se enteró Que su sobrino Había sido secuestrado Se levantó Y dijo Vamos Y los venció Y los rescató Y sacó Todos los bienes Y liberó A toda la gente ¿Cuál fue el secreto? Dos Uno no lo compartía Ayer No tenía que ver Con la palabra Te lo comparto hoy Dos Primero Él sabía Quién era Quién lo había llamado Y para qué Lo había llamado Segundo Fue con los 318 Nacidos de su casa Unidad Identidad Visión Dirección Entendimiento Todos juntos Siendo un cuerpo Sé Iglesia Sé Iglesia Ponete la camiseta Vámonos O ponete el barbijo Sé Iglesia A ver si Ponete el barbijo Este O Espera 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 O este grande Elegí Sé Iglesia Sé Iglesia Sé Iglesia Segunda de Samuel Capítulo 13 Cambio de tema Pero quiero Antes de terminar Quiero dejarle Esta Esta idea También Es parte del Devocional de hoy Es la La historia De la violación De Tamar Si no lees La palabra O si no conoces La historia Rapidito Le cuento Lo que pasó David tenía Muchos hijos David era rey Todos sus hijos Vivían en el palacio Y tenía hijos De distintas Esposas O sea Había muchos Medios Medios hermanos Y había Una de las hijas Tamar Parece que era Hermosa Virgen Hermosa Y otro Y otro de los hijos Medio hermano O sea Hijo de otra madre Se llamaba Amnon Amnon Estaba enamorado De Tamar Entonces este Amnon Estaba Mal Mal De tal manera que un amigo De él Le hizo inventar un método Para poder tenerla Para poder violarla Y con engaños Logró violar A su hermanastra Cuando sucede esto No se quedó conforme Sino después de haberla violado La repudió La echó La menospreció La humilló La echó De su casa Y esta chica pasó Verguardo Se enteró el rey No hizo nada No hizo nada Se enteró el hermano No hizo nada Y en estos dos puntos Son los que quiero compartirte En este día El rey David Versículo Segundo Segunda de Samuel Capítulo 13 Segunda de Samuel Capítulo 13 Versículo 21 Versículo 20 y 21 Absalón se entera Lo que había pasado Segunda de Samuel Capítulo 13 Versículo 20 Le dijo su hermano Absalón ¿Ha estado contigo Tu hermano Amnon? Pues calla ahora Absalón le dice A Tamar Que no diga nada Calla ahora Hermana mía Tu hermano es No se angustie Tu corazón Por esto Y se quedó Tamar Desconsolada En casa de Absalón Su hermano Versículo 21 Y luego que el rey David Oyó todo esto Se enojó mucho Pero Absalón No habló con Amnon Ni malo ni bueno Aunque Absalón Aborrecía a Amnon Porque había forzado A Tamar Su hermana El rey no dijo nada Absalón El hermano Porque yo sea Hermano de Tamar No dijo nada ¿Qué pasa cuando no Tomás tu lugar? Cuando no haces Lo que tenés que hacer Absalón era el príncipe Era un muchacho Barón Su hermana Imagínate todo El resto de lo que pasó Empezó a gestar En su cabeza Cómo matar A su hermanastro Amnon Dicho sea Lo mató Pero ¿Cuál fue la raíz De la situación? Primeramente Sobre la vida de Absalón No dijo nada Guardó silencio Esperó mucho tiempo Dos años pasaron Durante dos años Se gestó En el interior de Absalón Se fue generando Un cáncer espiritual Cuando vos dejas Un pequeño quiste Se convierte en tumor Se convierte en cáncer Si no estirpas Lo que te está perturbando En el interior Si no estirpas Lo que está en tu corazón Si no lo presentas Delante de Dios Termina siendo un cáncer Que te lleva a la condenación Y a la destrucción Eso hizo Absalón Uno puede decir No, pero hizo justicia Pero no alcanzó Con ser justicia Haber matado a su hermano Luego le resultó a Absalón El destierro Y tras el destierro Un intento De sublevación De golpe de estado Contra el rey Tras de eso Una guerra Tras de eso La muerte Del príncipe Cuando guardas cosas En tu corazón Y no las presentas Delante de Dios Te lleva a la muerte A la muerte espiritual Y también puede ser A una situación Que se abrigue En forma física Muchas de las enfermedades De los conflictos Que tenemos Tienen un origen Psicológico Muchas de las enfermedades Son psicosomáticas A través de una angustia Una preocupación Una perturbación Se genera un problema En el cuerpo Muchas veces Lo linfático Lo estomacal Los problemas de piel Tienen un origen Psicológico Espiritual Y mental Pero la otra situación Más allá de lo que Hizo Absalón Mal David era el rey David era el padre De Tamar David era el padre De Amnon David era el padre De Absalón Y ya conocemos La historia de David Años antes En el tiempo Que salían Los reyes a la guerra Se quedó David En su casa Papando moscas Mirando chicas Como se bañaban Me escuché una vez Una vez Un mensaje Diciendo que la culpa De todo Era de Bezabé Porque ¿Cómo se va a estar Bañando En el patio De la casa? No había duchas Y decía ¿Cómo se va a bañar Desnuda? A ver hermano Ok Me pregunta Matías Si la culpa No era toda de David Por lo que había sucedido Con Bezabé Precisamente La culpa de todo La tenía David Y en este caso Cuando él podría haber Solucionado La culpa de todo La sigue teniendo David Porque él no hizo Lo que tenía que hacer ¿Qué tenía que haber hecho En ese momento? Tenía que haber ejecutado Justicia Y si bien la ley decía Tenía que haber matado Amnon Con haber desterrado Amnon Era suficiente Al contrario Después pide Que maten a Absalom Peor Más grave La situación No lo hace Lo destierra Generó Más Y más Y más Conflictos Te dejo Tres cosas Con el devocional De esta mañana Y ya me despido Tres cosas Primero Habla la palabra del Señor A tiempo Fuera de tiempo En lugar Que fuera al lugar Segundo No guardes cosas En tu corazón Presentalas todas Delante de Dios Abrite ante él No dejes cargas No dejes angustias Que se generen Enquistes En tumores En tu vida Tercero Hacé lo que tenés que hacer Tomá la responsabilidad Del lugar que se te dio Y actúa Dios te llamó Para ser transformador Dios te llamó Para ser un mensajero Dios te llamó Para ser un heraldo Dios te llamó Para cambiar La realidad De la ciudad La iglesia Solamente la iglesia Tiene la autoridad Y la capacidad De determinar Los destinos Del lugar En el que se encuentra Nada más Te dejo con esto Dejamos Dejamos Vamos a seguir trabajando Que ya están con algunas partes De la iluminación Vamos a ver Cómo avanza la obra Y te bendigo Y te agradezco Por estar del otro lado Te agradezco Por ser parte Te agradezco Por ser iglesia Capaz que Es un poco tonto Decirlo En esta mañana Pero los domingos Yo soy Mucho más íntimo Necesitamos Que estés del otro lado Necesitamos saber Que estás ahí Te confieso Una pequeña Intimidad Me aburro De verme En la pantalla Me aburro De verme A mí mismo Todo el tiempo Necesito saber Que estás del otro lado Oramos Gracias Señor Por tu palabra Por tu presencia Por tu poder Por lo que estás haciendo Y lo que vas a hacer Gracias por la iglesia Que está siendo Edificada y sostenida Gracias por tu mano Señor Que sigue obrando Alrededor del pueblo Gracias Señor Porque vas a hacer Una obra grande Una obra de bendición Y transformación Y vas a levantar Un gran cuerpo De predicadores Que van a proclamar Al mundo Que hay salvación Y bendición A través de Jesucristo Señor yo bendigo La iglesia Bendigo sus vidas Su casa Y su familia Y bendigo en esta hora Señor lo que presentamos En tus manos Nuestra honra Nuestro sacrificio Nuestro agradecimiento Nuestra adoración Lo que venimos a poner Delante tuyo Lo bendecimos De que harán Lo Señor Multiplicación En sus vidas En su casa En su familia En su mesa En su alacena Señor que veamos La prosperidad Y el sostén Que viene de tu mano Y que otros vean Lo que estás haciendo Con la iglesia Gracias por los que están Del otro lado Los despido Con la bendición sacerdotal Declarando iglesia Restauración El Señor te bendiga Y te guarde Él haga resplandecer Su rostro sobre ti El Señor tenga de ti Misericordia Y ponga el Señor en ti Paz En el nombre de Jesús Amén Gracias por estar ahí Nos vemos pronto Dios De bendiga